¡El buen momento de recibir a nuestro primer invitado! Él es un amigo personal de La Resolana, la verdad lo queremos mucho, ha venido muy seguido. Conductor de Azteca Deportes y el mejor conductor de Survivor, ¡Carlos Guerrero! ¡Pásale! ¡Claro que sí! ¡Qué pasó mi campeón! ¡Pásale mi querido Warrior! ¡Un saludo para Warrior! ¡Mi Warrior, bienvenido! ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Capi. Saluda a la gente, a tu gente, por favor. ¡Súbele, DJ! ¡Suelta en ese cumbión loco! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Toma, Barrior! ¡Toma siento, por favor! Muchas gracias, Capi. ¿Cómo estás, mi querido Warrior? Bienvenido a La Resolana One More Time. ¿Te querías acostar? No sé si sea porque ya andas cansado de cuidar al pequeñín. Pues no duermo nada. Mira las ojeras, Capi. Afortunadamente Gisela ha salido brava en ese asunto. Ella es quien más se desvela, pero no dormimos mucho. ¡Es la verdad! ¡Míralo! Pero vale la pena. Mira, ahí está JP, ahí está José Pablo. ¡El buen JP! Así es. Sí te cambia la vida. ¿Cómo fue que te dijo, Gisela? Que estaba embarazada. Fue estando en República Dominicana. De hecho, José Pablo fue hecho en los tiempos de Survivor. ¡Ah! Es un pequeño tótem. Práctica, es un tótem. Fue el tótem secreto. Casi cuando llegamos, que comenzaron las grabaciones, no teníamos todavía televisión. Sí. En la casa que nos dieron. Y pues yo creo que de ahí salió. Ahí se hizo. Totalmente. Oye, entonces ya vas a tener que acercarte más al mundo infantil. De hecho, tenemos una pequeña prueba para ti. Ah, muy bien. Yo sé que tú eres de los mejores cronistas deportivos que tenemos en este país. Por eso vamos a ponerte a narrar videos, pero de bebés. Ah, bueno, están bravos. ¿Estás listo? No sabes lo que puede pasar. Es impredecible. Como en el mundo del deporte. Un bebé es impredecible. Así es. Entonces, veamos el primer video. Nárralo como si fuera un evento deportivo, mi querido Wario. Atención que acá está la madre. El padre, como siempre, avienta al niño al colchón, buscando la proyección ofensiva directamente hasta la pared. No calcularon el momentum. Acá fue un problema físico. Y directo a la pared. A partir de ese momento, los padres vivieron solos de por vida. Oye, espérate. Llegó el difícil, los quitó. Qué bueno, ¿no? Es de, digamos, ya que esté un poquito más grande para ponerte a jugar. Me urge, me urge. Y Gisela siempre dice, no, por favor, porque yo en la sala digo, ya quiero que crezcas para jugar a los aventones. Para aventarlo, que rebote, poderlo. Sí, claro. Me urge. Totalmente, porque aparte los niños se caen acá de un piso, no les pasa nada. No les pasa nada. No les pasa nada. No les pasa nada. Son débiles. Siguiente video, por favor. Suéltelo, DJ. Acá viene el padre buscando darle toda la vuelta a la glorieta y lo ha soltado en plena fuente con aguas residuales. El pequeñito agarró tifoide a partir de ese momento. Y además de que se llevó una buena electrocutada, me parece, porque ya estaban pelones los cabras. Pobre chiquito. Oye, pobre chiquito, cuídenos a sus chiquitos mucho. No, hay que cuidar a los chiquitos, sí. Sobre todo tú, mija, cuida. Es más, yo te lo cuido. No puede ser. Oye, ¿te gustaría que tuviera hermanos, José Pablo? Sí, me gustaría. Sí. Pero hay que esperar un poco. ¿Tú tienes? Tengo solamente uno. ¿Cómo se llama? Se llama Pepe. ¿Y qué tal te llevas con Pepe? Me lleva seis años. Es mucha la diferencia, pero bien. Creo que sí se necesita por lo menos un hermano, ¿no? Si no, imagínate. O sea, mínimo para que te eduque a golpes. Claro. O para que te instruyan la vida también. Totalmente. Como este ejemplo. ¿Qué está pasando acá con el hermano? Es el padre dando vueltas de ballet con la niña. Está mareada y llega la hermana y le echa el laminazo. El árbitro dice, juegue. Esta no es de amarilla porque fue accidental. Fue accidental, totalmente. Fue accidental, totalmente. Si la jugada fue limpia, ella nunca vio dónde estaba la hermana. ¿Estás listo para despedirte por un tiempo del nivel de la Liga Mexicana e irte a ver Survivor? Sí, ya estamos a nada. De hecho, estamos ya en tiempos de casting. Sí. Ojalá que llegue mucha gente. Ya han encontrado, me parece, como a cuatro prospectos interesantísimos. Faltan algunas otras ciudades y estamos ya nada. De irnos a Survivor, Capi, para este verano. Se va a poner muy bueno. Viene una sorpresa que ni se le imaginan. Ok. Se va a poner bastante interesante esta temporada. ¿Qué? Si alguien quiere entrar a Survivor, requisitos básicos. Los va a apuntar. El primero, estar loco. Loco. ¿Loco o loca? Loco. No alterarse cuando tienen mucha hambre. No alterarse. Control de las emociones. O sea, acostumbrado al hambre. Acostumbrado al hambre. Ok, perfecto. El principio básico, no robar. ¿No robar? Ya ves que luego andan robando cosas. Pero aquí te ayuda a robar, ¿no? Los que roban tótem les va bien. Eso sí. Bueno, cuando son tótem sí, pero nada más eso. Robar en ciertas circunstancias. Robar en ciertas circunstancias. Alguna vez me robaron mi alimento. Ahí está. No tener apego. No tener trabajo porque... Estar desempleado. Estar desempleado, ¿no? De preferencia no tener hijos. Sí, totalmente. Porque luego andan extrañando el día dos. No, que mis hijos... Aunque también se convierte en un motor de inspiración. Y básicamente, no se preocupen cómo andan físicamente, porque con pura estrategia e inteligencia pueden llegar lejos. Los esperamos. En Survivor va a ser una muy buena temporada, Capi. Sin duda. Muy buena temporada. Que vayan al casting y no se lo pierdan cuando inicie mi reality show. Deberías entrarme, Capi. Favorito. Me encantaría. ¿A poco no le estaría al Capi en Survivor? Sí. Y aparte, pues estoy acostumbrado al hambre, la neta. El tema es que tienes mucho trabajo ahí, si ya no se puede. El p*** es que nadie me puede suplir aquí. Ese es el tema. Nadie. ¿Quién haría las parodias? Exacto, sí, hombre. O sea, sí, hay muchos comediantes, pero ya cobran muy caro todos. Y tú todavía estás en un rango ahí donde se puede pagar. Todavía soy accesible. Muy bien, Capi. Gracias por ver el video.